el debut me acuerdo que fue en el estadio del campín santa fe américa a no miento estuve fue en el banco no no se fue si ese fue el día de mi debut después de haber jugado el mundial sus 17 con la selección estoy fichado por el udines de italia ahí me formé como futbolista viví muchos momentos especiales bueno tengo un cariño muy lindo por la institución sigo allí arden alemán james stephen curry me gustó siempre lo que es diaco silva no cada que me pongo esta camiseta para mí es como si fuera el primer día y es una poco que no me termina de no termino de aceptarlo para todo todo el pueblo colombiano siento su camber con una mala palabra ahí vamos aprendiendo a poco sabe tengo aquí el debe mi hija saló y justo acá abajo está la hora en que ella nace y y y ¡Gracias!